Ha existido con cierta intencionalidad de que las cosas continúen iguales, es decir, que esto sea un bien de mercado y que sea el dinero el que prevalezca. Aquellos que han llamado a desinformar, esta es una reforma que tiene como propósito esencial garantizar que el agua sea un bien nacional de uso público, por tanto entrega mayores atribuciones de fiscalización y de control a la institucionalidad vigente, que es la Dirección General de Aguas, pero también establece en que aquellos que acumulan, que hacen un uso abusivo, no van a tener estos derechos a perpetuidad. Este proyecto de ley se pone en un solo caso en la devolución de los derechos de agua y se pone en el caso de aquellos que han solicitado derechos para un proyecto específico. Quiero poner el caso para mayor abundamiento y ser más clara. Por ejemplo, si usted pide derechos de agua para construir una mini central hidroeléctrica y acumula una gran cantidad de agua de ese río y pasan los años y usted nunca construye nada, usted va a seguir acumulando esos derechos de agua. Lo que dice hoy día esta reforma es que usted tiene un plazo, 10 años, para hacer estas obras. Si no las hace, esos derechos caducan y vuelven al Estado. Ese es el único caso en el que se plantea. Y aquí se ha hecho una campaña del terror, de desinformación, para impedir que una reforma que tiene un eje más humanizador, que tiene un eje pensando en el bien común, pueda plasmarse como una nueva ley de la República.